Oye, oigan chiquilla, a ver cómo es eso. Esa es una luz, es una luz, es la luna, la ha bajado. Mira, mira, mira. Que la estoy sacando en video, mira. Ya le sacó el babero. Ya le sacó el babero. Ya le sacó el babero. ¿A qué me está grabando? Ya está grabando las cosas. Vándamela a salvadoraita g arroba gmail. ¿Salvadoraita g? Sí, salvadoraita g arroba gmail. ¿Te robaron el babero? Sí, mira. ¿Negritos te robaron el babero? Oliver, qué feo eso, robarle el babero al primo. Le sacó el babero del primo. Oh, ya se tiró el babero de su primo. Ya se tiró el babero del primo. Ya está. Hola, Oli. Mira la salvita. Ya le dio hipo a salvador. Mira la salvita, ya le dio hipo al susto. De veras, tremendo primazo agotado. ¿Qué es lo he dicho? ¿Salvadoraita g? Sí. Ahí le mando el video. Pero mira, pero de tamaño, mira. Serán delgados, pero de tamaño, mira. Este muchacho es grandazo. No, pues si de largo están por ahí, no. Ahí estamos. Cuidado, amorcito. Que a ver, conversa. Cuidado que le voy a morder. Que le meto la mano a las manos. ¿Qué cosa tiene mi corazón? Una sonrisa para la tía Cristina. Una sonrisa. Una sonrisa. ¿Qué cosa? Pensé que hicieron mis y medio de nada. Nada, pues mira. Nada. A la altura, claro. Hola, chiquitito. Salvador. Salvadorcito. Hijito. Oli. A ver. Para que me mire, para que la vea la Cristi, pues. Hola. Hola. Háganle alguna otra cosa. Lo único que tienen que hacer es esto. Para que ya sean tres ahí. Ya está. Ahora sí. Deja comerte el barrero. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Salvita. Hola. Hola. Hola, gracias por favor. El Espíritu Santo. Qué lindo. Dios mío lo sacó. ¿Se lo regaló a vos con el saldo? Los dos bonos. Qué lindo. Sí. Habría que ir al jumbo, a ver serio. No me desampares ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto. Con Dios me levanto. Con András, mi favor, el Espíritu Santo. Qué lindo. Mira cómo lo está mirando. Sí. Y ahora Salvita lo está mirando de vuelta. ¿Tú estás filmando? Sí, estoy filmando. Sí, lo estoy filmando. Yo pensé que estabas buscando el momento para tomar en la foto. No, lo estoy filmando. No, lo estoy filmando. Estoy tratando de que los Salvitas se metan un dedo al ojo para tenerlo ahí. El Salvita se ha quedado fijo. Mira, está con la boquita que... A ver, ya está sacando la lengua. No, lo que pasa es que Salvita no reacciona todavía tan rápido. Pero lo mira, lo está mirando fijo. Es muy observador. Está participando. Mira, ahí va con el brazo. Ahí está con el Oliver. ¿Me está metiendo la mano en la boca? El otro se lo mete en la boca. Mira. Mira, a ver qué hace. Agú. Agú. No, primo. Es el de mi teta. Agú. Saca la lengua. El otro le chupa el dedo. Le chupa el dedo. Qué cosa, Oliver. Cómo estás, Oliver. Uy, ya le empujó al Salvita. Un panazo le va a dar. No le saca la vista, mira. Lo está mirando. Lo está mirando. Lo está mirando. Lo está mirando. Ay, qué bien. Se dio cuenta que está al lado totalmente. Sí, están los dos ahí, mira. No, señor, en la mañana ya le hemos puesto a punto. Papi. Otro lo podría hacer. Sí, señor. Hola. Qué pasa, señor. Está tan bonito usted. Tan bonito. Miren cómo le saca la lengua. Le saca la lengua. Es que Oliver está mirando el cascabeza de la margarita. Sí. Mira ahí. A ver, otra vez. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Qué cosa. Qué cosa. Míralo. Hola. Qué hijito. Qué lindo. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. A ver. Ay, mírenme. Ya. Ahí estamos. Vamos a apagarlo. Chao, chao. Ríete, Oliver. Ríete con sueño. Ay, está con sueño. Ríete. Ríete.